La provincia de Veraguas y también llamada Gobierno de Veraguas durante la época imperial española se creó como una entidad administrativa y territorial dentro del virreinato de la Nueva España. Siendo más tarde trasladada su jurisdicción al virreinato del Perú. Fue erigida en 1560 en los territorios del antiguo Ducado del mismo nombre, cuyo primer gobernador fue Francisco Vázquez. Veraguas limita al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con las provincias de Colón, Cocle, Herrera y Los Santos, y al oeste con la provincia de Chiriquí y la comarca Nabeurle. Es la única provincia de Panamá que tiene costas en los océanos Atlántico y Pacífico. Las cumbias veraguenses son cumbias alegres que representan la faena de una región trabajadora. Entre las cumbias populares podemos mencionar la cumbia de los melones y los peones. Punto Un punto muy popular de la región garagüense es el chapra, el tamborito. El tamborito garagüense posee una gran calidad poética. Sus melodías juntan la alegría con la tristeza al mismo tiempo. Cristo bello destipula, San Francisco de Asís, Santiago Apóstol querido, bendice a veraguas y a mi país. ¡Gracias! ¡Gracias!